Hace algunos días dimos a conocer la preocupación de varias familias en la comunidad de Veracruz en corredores, debido a que cada vez que llueve se tienen que enfrentar a inundaciones y tienen que cruzar por un paso que se vuelve peligroso. Pues estas imágenes quedarían en el pasado, tras el anuncio de la Municipalidad de Ezecantón sobre la apertura de una licitación de 23 millones de colones para levantar en ese punto un puente. En este momento ya está en proceso de licitación, salió un presupuesto de 23 millones, en este momento se encuentra en la proveeduría para pasar ya la parte meramente de licitación y que las empresas oferten y poder realizar la obra. Esperamos en alrededor de uno o dos meses que ya se pueda estar en el proceso de apertura de las ofertas y comentar con el proceso constructivo. Se esperaría que en unos meses puedan iniciar las obras de construcción de este puente, que será un gran alivio para los vecinos de Veracruz. Va a ser un paso de lo que llamamos puente de caja, que sería en ese sentido. Otro aspecto que podrá ser una realidad es la mejora en el acceso a esta comunidad. En la Municipalidad de Corredores esperan aprovechar el verano para hacer las obras, que es otra de las peticiones de las personas que viven en esta zona. Claro, pues ese es el plan, ¿verdad? Ese es el plan. Una vez que podamos realizar este paso, después poder meter maquinaria y arreglar un poco esa carretera. Nosotros inclusive lo teníamos pensado hacerlo en ese mismo año, sin embargo el tiempo no nos ha dado tregua y se nos vino encima también la huelga que nos ha atrasado un poco los proyectos. Pero esperamos ahora en este verano poder arreglar esa carretera, al menos unos 500, 600 metros después del puente. Una buena noticia para esta zona que durante este invierno, una vez más, sufrió.